explorar mejor el entorno es justo lo que acabo de hablar cuando tu perro sale por la puerta de casa el perro reactivo por regla general el 99,9% de los perros reactivos con los que he trabajado salen ya salen ya ansiosos salen ya como locos pero como locos buscando a ver cual es mi presa siguiente van con la vista entonces tenemos que procurar que el perro reactivo deje de utilizar tanto la vista y el entorno lo explore con el olfato tenga interés en descubrir el mundo por el olfato acompañado de la vista evidentemente el perro no está ciego pero la vista tiene que ser el último sentido que tiene que utilizar el perro, el primero que tiene que utilizar es es el olfato es muy importante que a la hora nada más salir de casa ya vaya lo que digo que vaya pegado la nariz al suelo pero sí que lo primero que quiera es más que buscar la próxima víctima con los ojos es buscar el próximo olor con la nariz para recoger la información del entorno la misma información que él quiere recoger con la vista la tiene que recoger con la nariz luego también el hecho de esto va muy vinculado con la parte de la concentración cuando un perro está concentrado oliendo está recibiendo tanta información es como si estuve cuando nosotros estamos leyendo un libro tú tienes que concentrarte para leer un libro entonces estás haciendo un trabajo cognitivo muy grande porque tienes que procesar toda la información tienes que interpretarla y tienes que guardarla en los diferentes archivos del cerebro vale nuestro cerebro es como un ordenador con diferentes carpetas diferentes archivos y cada cosa que nosotros vemos y que nos encontramos y que leemos y que vemos y que todo la información que nos encontramos en el mundo la vamos almacenando en las diferentes carpetas que luego serán nuestros recuerdos vale y algunos algunos las vamos a desechar pero otras las vamos a guardar el perro exactamente lo mismo solo que como te vengo diciendo para él es mucho más importante o debería ser mucho más importante el olfato que la vista ok pero este esta información que recibe con la nariz es igual que estuviéramos que se estuviera leyendo un libro recibe mucha información empieza que cuando huele un pipi todos los pipis que te encuentras que se encuentran por la calle o las cacas sobre todo los pipis contienen mensajes contienen mucha información son como whatsapps se van enviando información unos a otros la edad que tienen lo que han comido si tienen alguna enfermedad que temperamento tienen etc todo eso está acumulado en la información del pipi y en la información de la caca porque si no porque crees que lo huelen tanto porque son guarros no los perros son guarros los perros la única manera que tienen de recibir información es mediante el olfato en los pipis en las cacas y en cualquier rastro que deje el perro porque crees que el perro cuando hace normalmente pipi o caca rasca el suelo con las patas traseras porque porque está dejando su mensaje está dejando su olor y ese olor tiene un mensaje en particular para los demás perros que vengan porque se huelen el trasero cuando los perros se conocen porque se están conociendo y no están mirándose que mal huele uff que has comido tío ¿sabes? no están recibiendo toda la información de todo digo de la edad de lo que han comido de si tienen alguna enfermedad de temperamento de absolutamente toda esa información la reciben mediante el olfato y esa concentración que hemos hablado antes junto con ese trabajo cognitivo que es de procesamiento mental da como resultado relajación en el perro que es justo lo que hemos comentado al principio que es que antes antes yo recomiendo que antes de que el perro salga a la calle haz un trabajo de olfato con el perro pero un trabajo de olfato bien hecho ¿vale? de los diferentes ejercicios y diferentes pautas y procesos y estructura lo vamos a hablar en el curso de inicio de la detección porque hablaremos de la parte más básica de cómo entrenar la nariz del perro a ir complicando un poquito más el tema